Más Majestad, Televisión Bueno, lo que yo les puedo decir de mí Pues, se sabe mucho Pero Dios me conoce Y me conoce mejor que nadie Yo solo le podía decir Cuando estaba en la predicación Señor, dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Que te alabe noche y día Porque ya no quiero Tener la misma vida de antes Hoy puedo decirle Que el Señor Transformó mi corazón Transformó mi mirada Que los amo mucho Porque Él me ha amado mucho a mí Que les amo con todo mi corazón Que realmente las palabras No me alcanzan para agradecer Para agradecer todo Quiero pedirles en el nombre de Jesús Que me perdonen si yo les he faltado Quiero pedirles con todo mi corazón Hermano, porque uno como ser humano Es imperfecto Muchas veces ofende No con sus palabras Sino con sus acciones A los demás Yo quiero pedirles con todo mi ser Con todo mi espíritu Porque mi Señor Él es todo poder y toda gloria Que me perdonen Que me perdonen a cada uno de ustedes Que me perdonen Y que esperen al Señor Porque el Señor quiere hacer Grandes cosas en nosotros Aleluya Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!